Hola amigos, bienvenidos a esta aventura, el día de hoy estamos en Intermoda, edición número 75, el mayor exponente de la moda de México, así que no se lo cuidan porque tendremos pasarela, diseñadores y mucho más, acompáñenos. Llega la edición 75 de la exposición de negocios de moda más grande de Latinoamérica de nombre Intermoda con 37 años de historia. Actualmente se llevan dos ediciones al año en donde en cuatro días de exposición y venta se reúnen a más de 600 marcas en 13 pabellones. Hola amigos, el día de hoy estamos con Mario Flores, presidente de Intermoda, y cuéntanos Mario, ¿qué es lo que esperan de esta edición de Intermoda? Jessica, mira, esta es nuestra edición 75 y la realidad es que te das cuenta, pues ya iniciamos con muy buenos resultados, a pesar de que es el primer día. ¿Qué es lo que esperamos? Pues que realmente todos nuestros visitantes encuentren en un momento dado toda la oferta que están buscando para toda la parte de sus tiendas, para la nueva temporada. Entonces, pues este es un evento que preparamos precisamente para todos ellos. Amigos, estamos con Jesús del Toro, con su marca Core Food World, y nos va a contar cómo es que nació este proyecto. Hola, buenas tardes. Core nace en el 2013, quisimos hacer una marca de calidad para los chicos que practican algún deporte extremo, como el skate, BMX o longboard. Fue como querer sustituir un producto de calidad, y pues ahora sí que a un costo menor que las marcas importadas, que son los zapatos que requieren para utilizar. Muy bien. Y nos comentaba que él inició con zapatos, y de ahí, bueno, ya vemos que tiene variedad. Cuéntanos, ¿cómo fue avanzando este proyecto? Sí, la verdad es que la misma demanda de la gente nos pidió ir haciendo más productos, ¿no? O sea, no nada más el calzado, sino para nosotros también una manera de publicitar la marca era que trajeran como la playera puesta, ¿no? Por eso sacamos como una línea de textil, y ya de ahí fue englobando al accesorio, y ahorita estamos incursionando en las tablas, ¿no? Estamos haciendo un poquito de tabla de skate. Pues amigos, ya saben, si a ustedes les gusta todo esto del skate, y andar cómodos, y con buena calidad, no duden en buscarlos. ¿En dónde te pueden encontrar? Por ejemplo, en nuestro sitio web, en corefootwear.com.mx, tenemos envíos a toda la república, y ahí mismo en la página pueden encontrar una lista de distribuidores en el interior de la república, por si quieren asistir a ver el producto en físico, ¿no? Pues vamos a probarlos unos tenis ahorita, y les cuento qué tal están. Dentro de la expo se encuentra la zona Tren Pabellón, creado para impulsar el diseño nacional e internacional, en donde los diseñadores podrán concretar negocios y hacer networking con clientes potenciales. Amigos, estamos con Pilar Manrique, la encargada de esta área que está increíble, y nos va a contar un poquito más de lo que van a encontrar aquí. Claro que sí, Jessy, bienvenida, muchas gracias. Y bueno, pues les platico que Trending es la zona del diseño y negocios de Intermoda. Tenemos ahorita en esta edición 75 a 33 marcas exponiendo, nacionales, y tenemos a dos internacionales invitados, que es Nicaragua y Seña y Pro Panamá. Estamos impulsando mucho a los colectivos, traemos a tres colectivos joyeros MX, que vienen de la Ciudad de México y Guadalajara, es diseño de outdoor en joyería. Tenemos a colectivo Fashion Group International Mexico City, con cinco diseñadoras increíbles de diferente tipo de indumentaria, sombreros, ropa unisex, está increíble, ¿no? Joyería también tenemos por ahí. Pro Panamá, que bueno, vienen cuatro diseñadores importantes que representan por allá, con un tema de colorido y de sustentabilidad increíble. ¿Qué buscamos en Trending? Impulsar a estos diseñadores y que puedan abrirse a los compradores que recibimos en la expo, que son principalmente tiendas concepto, boutiques, y bueno, este nuevo nicho de compradores que son emprendedores en el tema del e-commerce. Entonces, pues bueno, como se dieron cuenta en el recorrido, tenemos de todo, desde diferentes artículos que pueden encontrar e incluir en sus boutiques, en sus tiendas, para que tengan un diferenciador y que sepan que hay mucho diseño en nuestro país. Estamos con Abraham, director fundador de la marca Let's Go, que tiene unos diseños increíbles para chicas y nos va a contar un poquito de lo que han hecho en esta pandemia. Hola, ¿cómo están? Let's Go tiene muchos años presente en México y en el mercado y se mantuvo después de todo y después surgió una marca deportiva que es Sport Go, que para andar más casual y más tranquilo y más relajado y de venta en tiendas departamentales igual. Amigos, llegamos a mi stand favorito con Brianda Rivas, que bueno, tiene la colección 2021 y nos va a contar un poquito sobre ello. Hola, muchas gracias por acompañarme. Pues bueno, sigo con toda la línea de layers, todo viene en chapa de oro, todo es armado aquí en Guadalajara, tengo mi local en el Centro Joyero, en el Magno, local 2095 y presentamos nueva colección en enero y en julio aquí en Intermoda. Muy bien, súper bien, además que son piezas de muchísima calidad, te van a durar y bueno, tiene variedad para todos los gustos, plata, oro y chapa. Sí, tengo de todo, plata con baño de rodio, con baño de oro, la chapa es buenísima, la verdad es que, digo, ya la utilizaste tú, entonces la verdad no he tenido problema con ella y bueno, cada colección saco más o menos como 100 modelos, pero en el transcurso sigo sacando a la semana 5 o 6 modelos, cada 15 días, hay un aproximado. En 4 días de exhibición, reúne expositores, compradores especializados, emprendedores, prensa, modelos, diseñadores nacionales e internacionales, sin duda Intermoda es el lugar de negocios de la moda. Amigos, estamos a unos minutos de que comience la pasarela de Jacive Fernández, una empresaria que tiene años en la moda, pero ahorita en pandemia se inspiró y aquí podemos ver su colección, así que no lo pierdan que esto va a estar increíble. Amigos, el día de hoy estamos con Jacive Fernández, diseñadora, y nos va a contar su historia que está increíble, de empresaria a diseñadora. Gracias, Jessica. Bueno, pues estoy muy contenta porque estamos en Intermoda presentando mi primer marca hecha en México de nombre Jacive. Mi historia, bueno, como se las he contado en otras ocasiones, la hice en Europa, soy directora internacional de una marca española, además de socia, y después de mucho tiempo de trayectoria, aprendí que la moda tenía muchos temas incómodos relacionados con el trabajo que no estaba bien apreciado de todos los colaboradores en la red de producción, así que hoy mi proyecto hecho en México tiene un enfoque ético y sustentable, y es lo que vengo a presentar. ¿Y ético y sustentable es referido a qué? Creo en la dignificación del trabajo de las mujeres y los hombres que están en nuestro proceso de fabricación, y en la parte sustentable somos la segunda economía más contaminante del mundo, porque lamentablemente estamos casados con las tendencias, así que yo tengo un enfoque que va dirigido a que el consumidor invierta en moda, no gaste en moda. Por eso yo no presento colecciones, yo presento diseños atemporales. La idea es que tú puedas utilizar mis prendas de ropa en cualquier época del año, haciendo algunos cambios con tus complementos y accesorios, pero que lo que compres sea una inversión y no sea un gasto, que no lo deseches pronto, y que tenga una larga vida, para que el día en que ya no lo quieras usar, lo puedas donar o lo puedas transformar. Claro, ¿y para esto qué tipo de telas utilizas? Utilizamos telas de origen sustentable, sobre todo la viscosa, el algodón, la idea es que sean prendas de calidad, que puedas utilizar en diferentes épocas del año, ni muy fría ni muy caliente, pero sobre todo que no contaminen tanto. Me interesa mucho más aquellas telas que se tinguen con anilinas en vez de pigmentos, así que busco que nuestro proceso de fabricación englobe todos los elementos que necesitan para ser sustentable. Es una marca muy completa, sobre todo porque es una prenda que vas a usar todo el año, y la sigues guardando y la sigues utilizando con diferentes accesorios. Además, algo que me gustó mucho fue tu historia, tu mamá sabe de moda, tu abuelita, bueno, eso está increíble, ¿en qué afectó eso para ti en tu decisión de ahora ser diseñadora? Bueno, porque ha sido parte de mi historia, aunque de niña yo tenía una visión de querer ser empresaria, al final estudié negocios, me especialicé en ello, creo que además fueron las bases y lo que me dio los elementos necesarios para poder desarrollar una marca después. Efectivamente la moda la vi desde que era niña, porque mi abuela era diseñadora de alta costura, mi madre le encantaba y era buenísima para el diseño, mi bisabuela tenía una fábrica. Entonces realmente la moda la vi como parte de mi vida, y si ahora lo combino con lo que sé a nivel empresarial, estrategias, modelos de negocio, pues creo que es la unión perfecta para que podamos desarrollar proyectos rentables, que tengan un enfoque distinto, que podamos internacionalizar, porque además nuestra marca ya se está vendiendo en Europa, así que estoy muy contenta, realizada y viviendo mi pasión. Amigos, pues se terminó esta aventura en Intermo de edición 75, estuvo increíble, pudimos ver pasarelas, joyería y mucha moda, así que no olviden suscribirse a nuestro canal y seguir a cada una de las marcas que les haya gustado. Yo soy Jess Serrano y nos vemos en la siguiente aventura. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!